Hilario ha apilado en círculo unos 10.000 kilos de leña para facilitar así el montaje de la carbonera o cabera. Poco a poco y sin detenerse en su tarea, Hilario y Miguel ven aumentar el volumen de la cabera en esta jornada. La leña ha quedado dispuesta para su cocción. Enramillar consiste en cubrir toda la leña con una capa de hojas finas que impidan que la tierra se filtre entre los troncos. Con los últimos rayos de luz de la tarde, la cabera está totalmente terrada y dispuesta para cocer. Hilario enciende la cabera introduciendo hasta el centro manojos de leña con fuego. Estas primeras horas de la cocción son las que requieren más atención por parte del carbonero hasta que el fuego se estabilice y quede controlado. Al amanecer del octavo día, Hilario procede a refriar la cabera y a sacar el carbón por capas. Cuando el carbón ya se ha enfriado y no corre el riesgo de encenderse, Hilario lo recoge con las puertas de mimbre para apilarlo en un rincón de la plaza.